Uno de los rincos más grandes de la tierra En la mixteca oaxaqueya Un lugar denominado Río San Juan Los hombres talentosos deciden ir tras un sueño Un sueño que hoy en día pariente realidad Para mostrar de ello basta un solo botón Para activar el resultado Para activar el resultado Por una incansada lucha y perseverando Ante todo el sufrimiento Están empezando a rodarse en el gusto de su gente Gracias a ustedes El sueño de una ocupación se hace realidad Desde Río San Juan de Mí En el estado de Oaxaca Llega para ustedes el truco La nueva generación de Río San Juan Los hombres talentosos tan hermosos tan presentes La nueva generación de Río San Juan Si ustedes preguntan por qué, por qué dejecer No respientas ni después de la verdad No juzgarán, nofounder La nueva generación de Río San Juan Los instrumentos están listos, el público espera Que estos músicos tomen el control mediante sus notas musicales y sus más impactantes acordes Música que hacen de corazón, ¡hasta nueva generación de Dios que van! Éxito para éxito, conquistan tus oídos y emociones Música que hacen de corazón, ¡hasta nueva generación de Dios que van! Música que hacen de corazón, ¡hasta nueva generación de Dios que van! Música que hacen de corazón, ¡hasta nueva generación de Dios que van! Música que hacen de corazón, ¡hasta nueva generación de Dios! Inicia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!